Hola, buenos días Latinoamérica, soy Charles Eric Pausin, Director Marketing de SILOR para Latinoamérica. Es un placer tener a Franja Visual aquí en París para el SILMO. Estamos aquí reunidos con la doctora Gloria de Colombia, de Bogotá, que ganó un viaje a París para visitar el SILMO, porque cuando se hizo el lanzamiento de Barrios S en Bogotá, el 20 de agosto, en el Hotel Cosmo 100, la doctora ganó un viaje a París y tuve el placer de presentarla a todos los optometristas que asistieron al lanzamiento, para que viniera aquí con nosotros festejar este premio y además su cumpleaños, porque ayer era el cumpleaños de la doctora Estrella y ayer estuvimos con el inventor de Barilux, Bernard Metenaz, así que estuvo bien prestigiada para su cumpleaños. Muchas gracias, yo soy Gloria Suárez, de Óptica Horizonte, llevo una carrera de 30 años en la optometría, me gusta mucho estar aquí, estoy muy feliz porque gracias a SILOR hemos podido satisfacer la necesidad de muchos pacientes que llegan a una satisfacción plena por su alta calidad, en su diseño de todos los lentes, en sus nuevos lanzamientos. Quiero agradecer porque estoy muy feliz, de mi primera vez en París acá, es como un sueño por mi cumpleaños y por ese sentimiento de dicha y compartir con Charlize que es una gran persona. Muy buenos días, mi nombre es Adán Martín, de SILOR Internacional Instrumentos. Les quiero presentar la nueva Mr. Blue, Mr. Blue 2.0. Esta Mr. Blue tiene nuevas capacidades, entre esas capacidades tenemos una evolución para hacer un mini bisel, un mini bisel para las lentes de alta curvatura, pero además y una de las cosas más importantes que tenemos es la posibilidad de hacer de grabaciones, grabaciones que nos van a ayudar a personalizar nuestras lentes, las personalizaciones, las grabaciones son de imágenes que nosotros seleccionamos, si el cliente quiere tener, son nuevas cosas que estamos lanzando este año. Nuestras lentes vienen a grabarse de una manera muy agradable, que se pueden ver en las lentes. Una de las cosas más importantes es de que el cliente se siente muy, muy cómodo con sus nuevas lentes personalizadas. Rápidamente, esto es Mr. Blue 2.0 con MyEyeSync. Con esta nueva herramienta se hace la grabación de las lentes. Es una herramienta muy, muy precisa que nos permite hacer todo tipo de grabaciones muy finas en nuestras lentes.